Pronto, conjuntamente con las arañas, nuevos combatientes, sol y fugo, mantidos e incluso nuevos escorpiones. Mientras tanto, sé que os gustan los vídeos con hormigas. Uno de los escorpiones se quedó en espera para someterlo a tres hormigas a la vez. Pues dentro vídeo. A este escorpión le falta una extremidad. Esta hormiga lo dejó así. Ahora vuelve al cuadrilátero. También son hormigas Camponotus. Aunque son un poco más pequeñas que la de su debut, ahora son tres y son igualmente peligrosas. Vamos a ver cómo se las apaña este escorpión con estos tres insectos a su alrededor. Este escorpión ya tiene experiencia con estas hormigas. Les teme y no deja que se acerquen. Pero son tres y el escorpión no las puede mantener a raya. Atentos a la primera incursión. Veámoslo más despacio. Fijaos cómo le muerde el aguijón al escorpión. Pero la valentía de esta hormiga se refleja en ella, y ataca de nuevo. El escorpión termina apartándola con su cola, pero enseguida se acerca otra. Mirad cómo le muerde la pinza. Además, también lo ataca con sus tóxicos. Parece ser que estas hormigas también son tóxicas. Expulsan algún tipo de ácido fórmico por el trasero. Es tal el agobio del escorpión, que acaba por alejarlas a la fuerza. Veámoslo más despacio. Este es el momento en que le muerde la pinza. Y aquí es cuando la hormiga expulsa el repelente. El tóxico provoca que el escorpión la suelte. Parece que es el principal motivo por el cual las libera. El escorpión agarra con tal fuerza a la hormiga que casi la revienta. Cambia de pinza agarrándola del cuello. Pero de nuevo la suelta. Termina soltándola. Pero porque agarra a las hormigas y después las suelta. Parece ser que el otro motivo, es que le resulta muy difícil inocular a estas hormigas, por su pequeño tamaño. Aquí lo intenta, pero no puede. ¿Qué es el ácido fórmico? El ácido fórmico, también conocido como ácido metanoico, es el que inyectan algunas especies de hormigas y algunas abejas al picar. Es una sustancia muy corrosiva. En su estado natural es líquido, incoloro y presenta un olor irritante persistente, muy parecido al del vinagre. También se ha determinado que el ácido fórmico está presente como componente natural de la miel. Se utiliza en numerosas industrias como en la industria farmacéutica, química, testil y de la goma. También tiene un amplio uso en la agricultura, donde se usa muchísimo, destacando como pesticida y conservante antibacteriano. Las hormigas continúan atosigando al escorpión. Usan el que ya es su peculiar tembleque, para lanzar amenazas. Hasta que por fin ocurre algo diferente. Lo veremos desde otro ángulo. ¡Gracias! El escorpión ha capturado a esta hormiga y esta vez no la suelta. Incluso intenta alimentarse de ella, manteniendo a las otras a raya. Esta otra hormiga, parece que ha sido inoculada por el escorpión. Está fuera de juego, solo queda una. Pero la hormiga que queda, no se da por vencida. Arremete nuevamente al escorpión con su típico tembleque. ¡Gracias! Y extrañamente, la hormiga que lleva en su boca, cuando parecía que ya estaba acabada, empieza a darle problemas. ¡Gracias! Pero no consigue liberarse. El escorpión la tiene bien agarrada. Con una hormiga como alimento. Otra hormiga que ya no quiso acercarse al escorpión. Y la tercera, pues así como la veis, así termina este vídeo. Si queréis que haga más vídeos con hormigas, por favor, dejadlo en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!